Salve María, ¿alguna vez ya pensaron para qué nos puede servir un gato? ¿Como compañía? ¿Para cazar ratones? ¿O para conquistar un castillo? En un lugar lejano, en los alrededores de Francia, vivía una familia que, por las dificultades de la vida, se quedó muy pobre. Hermanos, nuestro padre ha muerto, muy pobre, y solo nos ha dejado un molino, un burro y un gato. Yo, como soy el mayor, me quedaré con el molino. Antonio, el de en medio, se quedará con el burro. Y Pedro, el menor, se quedará con el gato. Hermanos, disculpe que reclame sin motivo, pero creo que no hicieron una división justa. El molino muele el trigo, el burro carga los bultos, y yo, ¿qué haré con un pobre gato? ¿Qué haré? ¡Miau! Amo, no te quedes triste. Si te quedaste conmigo, tienes lo mejor que existe. Mucho más que el oro, vale un buen amigo. ¡Miau! Gato, ¿es verdad? ¿Me puedes ayudar? Sí, mi amo. Dame un sombrero y un par de botas, y el resto lo haré yo. Oh, gato, entonces iría a buscar lo que necesitas. ¿Ya imaginaste cómo quedó? Sombrero elegante, buenas botas, y... ¡Oh! ¡Qué gato tan elegante! ¿Viste cómo quedó? Ahora ya está listo para cazar. El gato llegó al campo despacito, divisó a su presa, preparó, apuntó y... ¡Cogió al conejo! ¡Listo! Ahora voy a llevar esta presa al rey. ¡Salve rey y señor de estas tierras! El conejo que os traigo es un regalo de mi amo, el Marqués de Carabás. ¡Miau! ¿Marqués de Carabás? Con certeza no lo conozco. ¡Miau! ¡Pero si mi amo es el hidalgo más rico de toda la región! Y así fue como el gato se hizo muy amigo del rey, siempre enviándole regalos de parte de su amo, el Marqués de Carabás. ¿Y sabes lo que pasó? Él se enteró de que el rey iba a pasar en una ciudad vecina, muy cerca de sus tierras, y adivina lo que hizo. ¡Vivan mis bigotes! ¡Hoy mismo mi amo será presentado al rey! ¡No, no, no, no! ¡No soy Marqués! ¡A mí no me gusta mentir! ¡Oh, amo! ¡No mentirás! ¡Hoy está haciendo tanto calor! ¡Ve a refrescarte un poco al río! ¡Y yo me encargo de todo! ¡Gato! ¡Qué buena idea! Como el gato era muy astuto, subió a una montaña alta y se quedó esperando. Cuando descubrió el carruaje, salió corriendo para la calle y empezó a gritar. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Vengan acá! ¡Se está ahogando el Marqués de Carabás! Y cuando el rey vio a su amigo el gato desesperado en la calle, inmediatamente mandó a parar el carruaje. ¡Cochero, deténgase! ¡Vamos rápido a salvar a mi amigo, el Marqués de Carabás! ¡Oh, majestad! ¡Los ladrones robaron toda la ropa del Marqués! ¡No se preocupe! Iré a buscar inmediatamente la mejor ropa que haya en mi palacio. ¡Oh, muchas gracias, majestad! ¡Oh, mucho placer, noble señor! ¡Nada soy, majestad! ¡Todo es reflejo de vuestra bondad! ¡Sube en mi carruaje! ¡Ya se hizo tarde! ¡Por favor, indíquenos hacia dónde queda su castillo! ¡Pero el Marqués no tenía castillo! ¡¿A dónde lo iba a llevar el rey?! El gato corrió a toda velocidad avanzando más rápido que el rey y llegó al gran castillo del gigante Ferrabás. ¡Era un terrible hechicero que con su maldad dominaba toda la ciudad! El gato se llenó de coraje y penetró en el castillo del gigante. ¡Oh, cómo te atreves a invadir mis propiedades! ¡Oh, gigante! ¡Qué de los brujos te crees el primero! ¡A mi lado no pasas de aprendiz de hechicero! ¡Dudo que puedas convertirte en un animal pequeñito! ¡Puedo convertirme en cualquier cosa! ¡Desde un elefante hasta en un zancudo! ¡Y para probar eso, me convertiré en un ratón! ¡Ah! ¡Vivan mis bigotes! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Miau! ¡Listo! ¡Problema resuelto! ¡Mmm! ¡Me comí al gigante! ¡Ahora iré a la puerta del castillo! ¡Oh! ¡Qué bello castillo, señor Marqués! ¡Oh no! Este castillo no es mío real, señor. Y mucho menos soy marqués. ¡Ay, ay, ay! Paremos con este juego. Uno dice que es marqués y el otro que no lo es. O me cuentan ahora toda la verdad o los mando a matar al final de esta tarde. Real, señor. Mentí. Pido perdón. Pero juro que en este instante contaré toda la verdad. Hace muchos y muchos años, el gigante Ferrabás robó todas las tierras de los abuelos de este joven. Pero gracias a mi astucia, puedo afirmar en este instante, ya me comí al gigante. ¡Meow! ¡Ah! Buen trabajo, señor gato. Serás condecorado. Y en cuanto a vos, noble caballero, como recompensa te quedarás con este castillo. Y por vuestra honestidad, te nombro en este momento un marqués verdadero. Un marqués verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María!